Esta es la historia de dos infieles, que viven detrás de sus disfraces. Viven mintiéndose, escondiéndose, duermen con caretas huesas, un amor que no funciona, solo busco una respuesta. Mintiéndose, escondiéndose, duermen con caretas huesas, un amor que no funciona, solo busco una respuesta. Y yo no sé qué voy a hacer, por más que trato no te dejas ver. Y yo no sé qué voy a hacer, por eso es que te sigo siendo infiel. Y yo no sé qué voy a hacer, por más que trato no te dejas ver. Y yo no sé qué voy a hacer, por eso es que te sigo siendo infiel. Han pasado un par de años y siento que nos hacemos daño, en la cama de nosotros ando el mío extraño. Beba, estamos perdidos en un laberinto, escondiéndonos los dos en cuerpos de balentos. Te voy a decir la realidad, somos víctimas de la infidelidad, así no encontraremos nunca la felicidad. Te noto rara, no puedes ni mirarme a la cara, y siento el aroma de otro hombre en mi almohada. Y el dolor nos consume, algo nos une, y lloras cuando en mi camisa hueles el perfume. Sé que sientes furia y coraje, cuando al mercado en mi ropa tú encuentras maquillaje. Te entiendo más y siento lástima, al igual que tú he botado tantas lágrimas y me frustro. No es justo, pero pase lo que pase, mientras tanto vamos a dormir con disfraces. Salgo del trabajo un par de horas temprano, y me dirijo a casa con llaves en manos cansados. No sé por qué, pero me siento raro, estoy preparado para hablarle claro. Y confesarle de todos mis males y las verdades, aunque hayan consecuencias fatales. Yo soy culpable de infidelidades, en el amor y en la guerra todo se vale. Entro a mi casa y estoy decidido, saliendo de mi cuarto escucho gemidos. Abro la puerta y veo su rostro, dándole su cuerpo a otro. Viven mintiéndose, escondiéndose, duermen con caretas puestas, un amor que no funciona, solo busco una respuesta. Viven mintiéndose, escondiéndose, duermen con caretas puestas, un amor que no funciona, solo busco una respuesta. Y yo no sé qué voy a hacer, por más que trato no te dejas ver. Y yo no sé qué voy a hacer, por eso es que te sigo siendo infiel. Y yo no sé qué voy a hacer, por más que trato no te dejas ver. Y yo no sé qué voy a hacer, por eso es que te sigo siendo infiel. Ey! Eloy Is back! Walder El beatmaker Y es él Flyrex Oye Bonito el amor de una pareja en sus comienzos Triste cuando se olvide el respeto y pecamos Valora a la persona que está a tu lado Si no vivirás de esclavo detrás de la sombra Siendo Flyrex Flyrex